A continuación los invitamos a conocer el pronóstico para la noche de hoy, domingo 26 de enero y madrugada del lunes. Aunque se advierte tiempo seco sobre la región caribeña, la noche estará parcialmente nublada a lo largo de la zona. A la altura del archipiélago de San Andrés y Providencia habrá un cielo con pocas nubes. No se esperan lluvias en las islas. En las últimas horas del día el Pacífico colombiano presenciará un aumento considerable de las lluvias y es probable que surjan tormentas eléctricas en la zona. En Chocó se prevén lluvias suaves. La noche andina tendrá lluvias fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Nariño y Valle del Cauca. El resto de la zona permanecerá con tiempo nublado. Según los pronósticos, aunque se calcula tiempo seco a lo largo de la orinoquía, es posible que llueva en el pie de Monte Llanero. Continúan las nubes cargadas de agua en Amazonas, Guainía y Baupés. En el resto de la Amazonía se espera un cielo cubierto y tiempo seco. Anochece en Bogotá con posibles lluvias en el oriente y norte de la ciudad. Prevalece el cielo parcialmente cubierto y se espera una temperatura mínima de 11 grados. Ahora, mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por el descenso de los ríos Magdalena y El Bote. Mucha atención a las crecientes en los ríos Telenbi e Iscuandé. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Orinoquía. Alta probabilidad de deslizamientos de tierra en Putumayo, Nariño, Chocó y Cauca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.